¿Qué tal chicos? Buenas tardes. Les saluda el profesor Pedro Pedroso. Vamos a desarrollar las preguntas de la semana 3 correspondiente al presente ciclo 2017-2. Pregunta 1. Cada célula está rodeada a la membrana plasmática que cumple funciones de gran importancia. ¿Cuál de las siguientes no es función de la membrana o de la estructura mencionada? A ver, en las dos formas celulares que hay, célula prokaryota y célula eukaryota, en ambas podemos observar la membrana. Tanto en la célula prokaryota como en la célula eukaryota. ¿Qué vamos a tener? La membrana. A ver acá, con la célula eukaryota. Acá está el núcleo donde está la información genética. En la prokaryota no hay núcleo. Y acá tenemos el citoplasma. Todo este espacio viene a ser el citoplasma. Y la parte externa viene a ser la membrana. Ahí está. Esa estructura viene a ser la membrana. La membrana es importante por lo siguiente. A ver, analizamos las claves. ¿Aísla el contenido de la célula del ambiente externo? Claro que sí. De acuerdo. Aísla la parte interna de la parte externa. La A es correcta. La B dice, ¿permite la interacción con otras células? Claro que sí, ¿no? Las células se unen unas con otras mediante la membrana. Eso es correcto. Regula el flujo de materiales de la célula. Claro que sí, la membrana regula el transporte de sustancias. Ya sea para que ingresen a la célula o ya sea para que salgan de la célula. Eso es correcto. Ya añadimos transporte activo con gasto de energía, transporte pasivo sin gasto de energía a nivel de la membrana. La E dice, ¿participa en el reconocimiento de las señales extracelulares? Claro que sí. A la membrana le llegan sustancias, le llegan hormonas, en la cual ella reconoce si esa hormona debe de ingresar directamente o no. ¿Duplica el ADN como responsable de la herencia? No, el ADN ¿dónde se encuentra? Acá en el núcleo. Entonces el núcleo se encarga de duplicar el ADN. En caso de las prokaryotas no hay núcleo. Es el nucleoide que se encarga de duplicar al ADN. Por consiguiente la clave es la de uno dedo. Pregunta 2. Las células que durante su desarrollo pierden el núcleo se conocen como. A ver, hay unas células, lo ponemos por acá, los glóbulos rojos, también denominados eritrocitos. ¿Qué pasa con estas células? Al inicio, cuando solo se forman, presentan su núcleo. Pero luego, ¿qué pasa con estas células? Pierden su núcleo. ¿Por qué la célula pierde su núcleo? Para que el citoplasma se acumule de qué? Se acumule, se llene de qué? De hemoglobina. ¿De acuerdo? Entonces, estas células no necesitan tener núcleo. Ya que deben de tener bastante hemoglobina para que puedan transportar. ¿Qué transportan así? El oxígeno y el CO2. Llevan oxígeno a las células, recogen CO2 de las células. Por consiguiente, necesitan tener bastante hemoglobina. Por lo cual, pierden su núcleo. Ya, estamos hablando entonces de los eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes. Son células nuestras que no presentan núcleos. Todas las demás células, glóbulos blancos, gametos, miocitos, que son las células musculares, gametos, espermatozoides, óvulos, neuronas, células epiteliales, células del intestino, los enterocitos, células del hígado, los hepatocitos, etc. Todas las células iban a presentar núcleo 2A. Pregunta 3. ¿En los ribosomas se realiza la transcripción de la información? A ver acá, vamos a corregir. ¿En los ribosomas qué se realiza? No es transcripción. Se realiza la traducción. Ah, en los ribosomas se realiza la traducción, no la transcripción. A ver acá, vamos a recordar el dogma central de la biología. El flujo de información que hay entre el DNA, el RNA y las proteínas. ¿Qué pasa cuando a partir de un DNA se forma más DNA? ¿Ese proceso cómo se llama? A ese proceso se le llama replicación. ¿Qué pasa cuando a partir del DNA se forma RNA? A ese proceso se le llama transcripción. ¿Qué pasa cuando a partir del RNA formamos proteínas? A ese proceso lo llamamos traducción. La síntesis de proteínas, la traducción, se realiza ¿dónde? En el ribosoma. Mientras que la replicación, la transcripción, ¿dónde se realiza? En el núcleo. Mientras que la traducción, la síntesis de proteínas en el citoplasma, ¿dónde? A nivel del ribosoma. Entonces dice, en los ribosomas se realiza la traducción de la información que trae el ARN mensajero, el cual la ha copiado del ADN nuclear. Esta información permite la síntesis de las proteínas que constituyen los elementos plásticos o estructurales de las células. Entonces, los ribosomas son organelos esenciales para... ¿Para qué? Para reconstruir los componentes de las células. Mediante la síntesis de proteínas se reconstruyen enzimas, hormonas, proteínas integrales, proteínas periféricas, etc. ¿De acuerdo? Entonces el ribosoma, mediante la síntesis de proteínas, reconstruye la célula. El proceso respiratorio es por la mitocondria. La liberación de energía también es por la mitocondria. Otra organela, no la mitocondria. ¿La división celular es dada por quién? La división celular es dada por la organela centrosoma, ya que ella forma el uso mitótico, el centrosoma que tiene dos centriolos. Y la secreción celular es dada por el golguizoma o aparato de golgui. Golguizoma o aparato de golgui. Muy bien. Entonces, tres clave A. Pregunta 4. Es la organela que contiene enzimas hidrolíticas y un pH ácido, por lo que se encarga de la digestión intracelular. Entonces, ¿qué organela realiza la digestión intracelular? Todo lo que entra a la célula debe de degradarse. Esa función lo realiza el lisosoma. ¿De acuerdo? El lisosoma es la organela responsable de la digestión celular. La organela abundante en los glóbulos blancos, en los macrófagos. Cuando hacen la fagocitosis, estos glóbulos blancos comen bacterias. Esas bacterias tienen que ser degradadas. ¿Por acción de quién? Por acción del lisosoma. Enzimas hidrolíticas actúan en presencia de agua. Tienen un pH ácido. La acidez degrada a las moléculas grandes. Degrada a los patógenos. Muy bien. Entonces, ahí es el lisosoma. El peroxisoma. ¿De qué se encarga el peroxisoma? Se encarga de formar y degradar el peroxio de hidrógeno. A partir de oxígeno y H2O. ¿Qué se forma? Se forma por acá H2O2. Muy bien. Y a partir de H2O2 se puede formar en sentido inverso oxígeno y agua. Se descompone para liberar oxígeno y agua. Ahora acá hay dos enzimas que participan. Una enzima que se encarga de formar peroxio de hidrógeno se llama peroxidasa. Y la enzima que degrada el peroxio de hidrógeno para obtener oxígeno y agua se llama enzima catalasa. Muy bien. La mitocondria, ya la indicamos, es responsable de la respiración celular. El proceso por el cual se obtiene energía. El lisosoma está presente en las bacterias. También es responsable de la respiración celular. Es un pliegue de la membrana de las bacterias para la respiración celular. Y el Golgi es responsable de la secreción celular. Lo que se forma en la célula, el Golgi lo distribuye internamente o hacia la parte externa de la célula. Entonces, cuatro clave C. Pregunta cinco. Los ribosomas son considerados como organoides y no organelas debido a... Se les puede llamar organelas, pero por carecer de membrana, ¿cómo se les dice? Organoides. ¿De acuerdo? Entonces, como no tienen membrana, ¿cómo se les llama? Organoides. Miren acá. Las organelas es lo que está en el citoplasma, ¿no? Las organelas, cuando no tienen membrana, ¿cómo se les dice? Organoides. Cuando no tienen membrana, se les llama organoides. Si las organelas tienen membrana, simplemente se les dice organelas. Ahora, esta membrana puede ser de uno o de dos. Puede haber una membrana o puede haber dos membranas. ¿Quiénes tienen dos membranas? La mitocondria, el cloroplasto. ¿Quiénes tienen una membrana? La lizosoma, peroxisoma, la bacola, organelas que tienen una membrana. ¿Quiénes no presentan membrana? También te iba la pregunta, ¿no? El ribosoma. También tenemos al centrosoma, que se encarga de formar el uso mitótico para la división celular. Centrosoma en animales. Las plantas no tienen centrosoma, tienen casquete polar, que también es un organoide con la misma función que el centrosoma. Cinco clave de dedo. Pregunta seis. ¿Es un evento molecular que es llevado en el interior del núcleo? A ver, hace un momento comentábamos, ¿no? Que a partir de DNA se forma más DNA. A partir del DNA se forma RNA. Y a partir del RNA se forma proteínas. Hace un par de preguntas decíamos que esto se llama replicación. De DNA, RNA, transcripción. Y de RNA, proteínas es traducción. ¿Dónde ocurre la traducción? La traducción ocurre en el citoplasma. En el ribosoma. ¿Dónde ocurre la replicación y la transcripción? En una célula eucariota. En el núcleo. Una célula prokariota. En el núcleo. Dice, es un evento que es llevado en el interior del núcleo. ¿Qué se lleva a cabo en el interior del núcleo? Ya se lleva a cabo la transcripción. Que viene a ser la formación de RNA a partir de DNA. Y se lleva a cabo la replicación. Ya, de DNA a DNA. A ver, dice, síntesis de proteínas. No. Ese es en el citoplasma. En el ribosoma. Ligamiento de las proteínas. No. ¿Dónde se forman las proteínas? En el citoplasma. Transcripción de las proteínas. No. ¿Se lleva a cabo la transcripción? Claro que sí. ¿Dentro del núcleo? La transcripción. Sí. Pero es la transcripción del ADN para formar ARN. No de proteínas. La traducción del ADN. ¿El ADN participa dentro del núcleo? Sí. Pero ¿quién se traduce? El ARN. Y eso es en el ribosoma. A. Y la B dice, duplicación del genoma. Claro que sí. A partir de un DNA, se forma más DNA. Se está duplicando el material genético. El ácido desoxirribonucleico. El genoma. Eso se lleva a cabo dentro del núcleo. 6. Clave B. Beso. Pregunta 7. La ausencia de uno de los siguientes componentes, una vez abierto la doble cadena de ADN, impediría la síntesis de una nueva cadena de ADN. A ver, si nosotros tenemos por acá una molécula de ADN. Ya una cadena va de 5' a 3' y la otra cadena va de 3' a 5'. Bien, esta cadena, bueno, estas dos cadenas están unidas mediante ¿qué? Lo que estoy poniendo acá de moradito, ¿qué son? Son enlaces puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre por acá? Vienen unas enzimas. Ah, vienen unas enzimas. Una de ellas se llama topoisomerasa. ¿Qué hace la topoisomerasa? La otra enzima desenrolla. La otra enzima, ¿cómo se llama? Helicasa. ¿Qué hace la helicasa? Corta los enlaces puentes de hidrógeno. De tal manera que, ¿cómo quedan las cadenas separadas? ¿Para qué ocurre eso? Para que posteriormente, ahí están las cadenas de 5' a 3', por acá tenemos de 3' a 5'. Venga una enzima que se llama la RNA primasa. ¿Y qué es lo que hace la RNA primasa? Va a colocar unas estructuras que estoy poniendo acá, de color celeste. Estas estructuras, ¿cómo se llaman? Primer. Estas estructuras se llaman primer o cebadores. ¿Qué son los primer o cebadores? ¿Son los segmentos de qué? Son los segmentos de RNA. ¿De acuerdo? Los primer o cebadores son segmentos de RNA. ¿Ya? Primer o cebador, ¿qué es? Es un segmento de RNA. Muy bien. ¿Y luego qué es lo que ocurre? Viene la enzima principal, que es la ADN polimerasa. ¿Y qué hace la ADN polimerasa? Gracias a estos primer, va a colocar más ADN. Gracias a este primer, coloca más ADN. Gracias a los primer, ¿qué es lo que hace esta enzima? Coloca más ADN. ¿Ya? Bueno, acá se observa por segmentos. Luego se retiran los primer, viene más ADN polimerasa, se coloca más ADN. Y todo termina con dos cadenas. Ya de tal manera que acá se forma un nuevo DNA. Y por acá también se forma un nuevo DNA. Miren, a partir de una molécula de ADN, por todo un proceso de replicación que hemos formado, dos moléculas de ADN. Hay enzimas que participan en este proceso. Dice la 7, la ausencia de uno de los siguientes componentes una vez abierto la doble cadena de ADN. Acá las cadenas están cerradas, ya están unidas mediante enlaces puentes de hidrógeno. Acá, por acción de la topoisomera celicasa, ya están abiertas. Entonces, de una vez abierta, impediría la síntesis de una nueva cadena de ADN si falta a quién. ¿Quién actúa después de que las cadenas están abiertas separadas? Actúa la enzima primasa. ¿Qué hace la enzima ARN primasa? RNA primasa. ¿Qué coloca? Primer o cebadores. Entonces, si falta el primer o cebador, la enzima ADN polimerasa no va a poder realizar todo lo que viene a continuación. Ya la formación de masa ADN. Por consiguiente, nos dice, ¿quién faltaría que no se lleve a cabo todo lo demás? El cebador de RNA, el primer. Si falta él, no actúa la ADN polimerasa. 7, clave E. Pregunta 8. Coloque verdadero o falso según corresponda y marque la secuencia correcta. La enzima ADN polimerasa tiene la capacidad de iniciar una nueva hebra de ADN. A ver, recordando anteriormente, en la pregunta anterior, habíamos puesto que la enzima ADN polimerasa comienza ¿cuándo? Comienza cuando están los primer. ¿De acuerdo? Cuando están los cebadores. Muy bien, por eso la enzima ADN polimerasa tiene la capacidad de iniciar una nueva hebra de ADN siempre y cuando estén los primer. Ahí nomás lo vamos a dejar un momento. ¿La duplicación del ADN es diferente en cada tipo celular en el humano? No, el ADN en todas las células humanas a partir de un DNA, dos tipos de DNA. ¿Es diferente? No, de acuerdo. Es la misma. Luego nos dice, ¿la enzima ARN polimerasa tiene la capacidad de prescindir de cebadores de RNA? A ver, la enzima ARN polimerasa. ¿Qué hace la enzima ARN polimerasa? Es la enzima que a partir de DNA, ¿qué forma? RNA. Ah, entonces, ese proceso se llama transcripción. Transcripción. ¿Y quién hace esa transcripción? Una enzima. ¿A quién? La enzima ARN polimerasa. Tiene la capacidad de prescindir. Es decir, ¿dónde están los cebadores de RNA? Claro que sí. ¿Por qué? Porque los cebadores de RNA actúan ¿para quién? Actúan para la replicación. Ya, eso es correcto. ¿El ARN mensajero sufre modificaciones después de ser sintetizado? Claro que sí. Cuando a partir de DNA por transcripción se forma RNA, este RNA se modifica. Por lo general se hace más pequeño. Ya, de tal manera que se forma acá un RNA, ambos son RNA mensajero, pero él sería inmaduro y él sería maduro. Ya, este RNA mensajero tiene exones más intrones. Este RNA mensajero maduro tiene solo exones. Pierde los intrones. Por eso te dice, ¿sufre modificaciones? Claro que sí. Ya. Ahora, habíamos estado comentando por acá de la alternativa o del primer enunciado. Dice, ¿el ADN polimerasa tiene la capacidad de iniciar una nueva hebra de ADN? N es correcto, pero siempre y cuando estén los primer, estén los cebadores. Por sí sola no podría. Ah, por sí sola no podría. Entonces, para que sea verdadero, tiene que decirnos, comienza, pero siempre y cuando estén los primer o cebadores. Como lo explicábamos en la pregunta anterior. Ocho, clave B, beso. Pregunta 9. ¿Es una función del citoesqueleto en las células animales? A ver, tenemos por acá un componente que se llama citoesqueleto en el citoplasma. Además del citosol, la parte líquida de las organelas está el citoesqueleto. Y este citoesqueleto, ¿qué tiene? Tiene microtúbulos, tiene microfilamentos y también tiene los filamentos intermedios. ¿Qué tienen los microtúbulos? Una proteína llamada tubulina. ¿Qué tienen los microfilamentos intermedios? Una proteína llamada actina. Los microfilamentos tienen una proteína llamada actina. Y los filamentos intermedios tienen a la queratina. Los microtúbulos sirven para formar a los centriolos, el centrosoma, que es responsable de formar el uso mitótico, el uso acromático. Muy bien. También sirve para formar a los cilios, a los flagelos. Los microfilamentos sirven para la ciclosis, es el movimiento interno que hay dentro de la célula, sirven para el movimiento amemboideo, cuando la célula se desplaza. Los filamentos intermedios es básicamente estructural. Muy bien. Entonces, nos dice, ¿cuál es una función del citoesqueleto? Sería la formación del uso mitótico a cargo de los microtúbulos. Dice, desintegración de la carioteca, eso se da en la división celular, eso se da en la telofase, no tiene nada que ver el citoesqueleto. La formación de los cromosomas, eso es por condensación en la profase, a partir de la cromatina. Formación de las bacolas, no, ahí está implicado el aparato de Golgue. El ensamble de la mitocondria. La formación de la mitocondria, para eso se necesita proteínas, ahí tiene que estar el ribosoma. Entonces, nueve clave E. Pregunta 10. ¿En qué parte de la célula se sintetiza el ARN ribosomal? A ver, otra vez, dogma central de la biología, a partir de DNA, ¿qué se forma? Se forma por acá el RNA mensajero, el RNA de transferencia y el RNA ribosomal. ¿Cómo se llama este proceso? Este proceso se llama transcripción. ¿Y qué pasa a partir del RNA? A partir de estos tres RNA se da la traducción, se sintetizan las proteínas. Ahora, ¿dónde ocurre esto? ¿Dónde ocurre esto? Esto de acá ocurre en el núcleo, como lo hemos indicado anteriormente. ¿Dónde ocurre? En el núcleo. Pero, ¿qué pasa para el caso del RNA ribosomal? El RNA ribosomal, ¿dónde se va a sintetizar? En una parte del núcleo. ¿Cómo se llama? Nucleolo. ¿De acuerdo? El RNA ribosomal se sintetiza en el nucleolo del núcleo, mientras que los otros RNA, mensajero de transferencia, solo en el núcleo. Entonces, ¿dónde se sintetiza el RNA ribosomal? ¿Dónde? Bueno, hay núcleo, hay nucleolo. ¿Más específico dónde? En el nucleolo. 10A. Ahora, en el solucionario, en la pregunta 10, nos dan clave C. ¿De manera general, los RNA se sintetizan en el núcleo? Claro que sí, eso es de manera general. Pero más específico para el ARN ribosomal. ¿En qué parte exactamente se está sintetizando? ¿Dónde? En el nucleolo. En el nucleolo. Por eso marcamos la clave A. 10A. Pregunta 11. En las células vegetales, los polisacáridos como la pectina, la hemicelulosa y las microfibrillas de celulosa son empaquetadas en vesículas para la secreción. Acá está la clave. Nos están preguntando, ¿qué organela realiza el empaquetamiento en vesículas para su posterior secreción? ¿Y a dónde van estos componentes? A la pared celular. ¿Qué organela está implicada en este proceso? Ya lo hemos indicado anteriormente en otras preguntas. Esa organela es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de empaquetar en vesículas las sustancias que se van a secretar. El isosoma es responsable de la digestión celular. Recordando, el retículo endoplasmático. Ah, ya. Reticulo endoplasmático. Dependiéndonos si es liso o si es rugoso. El liso, ¿qué es lo que hace? El liso sintetiza. ¿Qué hace el liso? Sintetiza lípidos. ¿Qué más hace el liso? Se encarga de la detoxificación celular. Sustancias tóxicas que ingresan a la célula, él los inhibe. Eso se llama detoxificación celular. ¿Y el rugoso, qué presenta? Presenta ribosomas. Si presenta ribosomas, ¿qué es lo que hace? Sintetiza proteínas. Sintetiza proteínas. ¿Qué más tenemos por acá? Ahora, el cloroplasto es responsable de la fotosíntesis. En las plantas tiene clorofila. Ah, para captar la luz, para formar compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos como el CO2. Y en el núcleo, ¿quién se encuentra la información genética? Ahí está el material genético, el genoma, el DNA. Once clave C. Pregunta 12. El código genético es la correspondencia entre el codón y el aminoácido. Este es el código genético. Un codón y su respectivo aminoácido. Ese es el código genético. Se considera que el código genético es degenerado, ya que existen más tripletes o codones que aminoácidos. Hay en total 64 codones, pero 61 son activos. Entonces, ¿cuántos codones hay? Hay 61 codones que equivalen a 20 aminoácidos. Por eso, ¿no? Dos, tres codones forman un tipo de aminoácido. Otros, tres, cuatro, cinco codones, otro tipo de aminoácidos. Otros, de repente, dos codones, otro tipo de aminoácidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay más codones que aminoácidos. Por eso, ¿cómo se dice que es el código genético? Degenerado. Ya que existen más tripletes o codones que aminoácidos. De forma que un determinado aminoácido puede estar codificado por más de un triplete. Muy bien. Sin embargo, existe solo un aminoácido que es codificado por un codón. Y de los 20 aminoácidos, nosotros debemos de saber solo el nombre de un aminoácido. ¿Quién es ese aminoácido que es equivalente de un codón? La metionina. Cuando el codón es AUG, ¿quién va a ser el equivalente? Un aminoácido. ¿Y cómo se llama ese aminoácido? Metionina. Y solo el AUG equivale a metionina. En cambio, un ejemplo, por decirlo así, el codón CCC equivale a la anina. El codón GCG también equivale a la anina. ¿Eso qué quiere decir? Que es degenerado. Más tripletes para un codón. En cambio, para la metionina es solo un triplete. ¿Qué triplete? AUG. El codón de inicio viene a ser el AUG que equivale al primer aminoácido, metionina. 12E. Pregunta 13. La proporción de organelas en las células depende de la función que se realiza. Los espermatozoides, por ejemplo, requieren de una gran cantidad de energía para impulsarse y moverse. Entonces, los espermatozoides que necesitan bastante energía. Mientras que algunas células de defensa, como los macrófagos, que destruyen microorganismos. Ya, los macrófagos destruyen microorganismos. Estos dos tipos de células tienen respectivamente gran cantidad. Los espermatozoides necesitan energía para poder moverse. ¿Y de dónde se obtiene la energía? Mediante el proceso de respiración celular que se lleva a cabo en la mitocondria. A partir de azúcares. Para el caso de los espermatozoides, a partir de fructosa se obtiene abundante energía. Entonces, ¿qué tienen los espermatozoides? Abundantes mitocondrias. Muy bien. Y puede ser la B o puede ser la E. ¿Y qué nos dice acerca de los macrófagos? Destruyen, degradan los microorganismos, degradan patógenos. ¿Quién se encarga de la degradación de la digestión? El lisosoma. Entonces, ¿los macrófagos qué deben de tener? Abundantes lisosomas. 13, clave B, beso. Pregunta 14. Si a un cultivo de células eucariotas se adiciona una sustancia que inhibe el acoplamiento de ARN mensajero a los ribosomas. A ver, ¿qué es lo que pasa acá a nivel del ribosoma? En el ribosoma, ¿qué se da? La síntesis de proteínas. Ahí se unen los aminoácidos mediante enlaces peptídicos. Entonces, ¿qué debe de llegar al ribosoma? Miren, ¿quién llega al ribosoma? El RNA mensajero. ¿Quién más llega al ribosoma? El RNA de transferencia. ¿Qué trae el transferencia? El aminoácido respectivo. Y obviamente, acá en el ribosoma está el RNA ribosomal. El RNA mensajero, ¿qué trae? Trae los codones. El RNA de transferencia, ¿qué trae? Los anticodones. Los codones se complementan con los anticodones. Y el aminoácido que trae el RNA de transferencia queda libre. Un ejemplo, para el primer aminoácido acá es AUG. ¿El codón quién es? AUG. ¿Y qué pasa con el transferencia? Tiene el anticodón complemento del A. Profe, complemento del A es la T. Pero como estamos en RNA, no hay T, sino hay U. Complemento de la U, la A. Complemento de la G, la C. Entonces, cuando hay complemento codón AUG con anticodón UAC, este primer aminoácido viene por acá. Ahí está el primer aminoácido. A propósito, ¿quién sería este primer aminoácido? Sería la metionina. Porque el codón AUG equivale al aminoácido metionina. Y así vienen los aminoácidos. Viene un segundo aminoácido, viene un tercero, viene un cuarto, viene un quinto, etc. Vienen un montón de aminoácidos. ¿Cuándo dejan de venir los aminoácidos? Cuando en el RNA mensajero, ¿quién aparece? Un triplete, que es el codón stop. El AUG es el codón de inicio. El AUG es el codón de inicio. Y hay un codón stop que está al final. Y ese codón stop puede ser UAA, UAG, UGA. Cuando aparece cualquiera de los tres, se detiene la síntesis de proteínas. Muy bien. ¿Qué hace? En el ribosoma hay una enzima que se llama peptidil transferasa. ¿Qué hace la peptidil transferasa? Una de los aminoácidos mediante enlaces peptídicos. Y así que se forma. Así se forma una proteína. Este proceso se llama traducción. Nos dice, si a un cultivo de células eucariotas se adiciona una sustancia que inhibe el acoplamiento del RNA mensajero a los ribosomas. Entonces, el mensajero no se puede unir al ribosoma. Por consiguiente, no se sintetiza proteína. Entonces, buscamos por acá. ¿La información contenida en el RNA mensajero no salga del núcleo? No. Es incorrecta. Al margen puede salir o no puede salir. Está inhibiendo la síntesis de proteínas. ¿La tasa de formación del RNA mensajero aumenta indefinitivamente? Eso depende de cuánto se está formando en el núcleo. ¿La síntesis de lípidos en el retículo endoplasmático liso disminuye? No. Estamos hablando de la síntesis de proteínas, no de lípidos. Incorrecto. No hay aformación de cadenas proteicas, correcto. No hay proteínas, no hay cadenas proteicas, ya que se está inhibiendo. ¿De acuerdo? Ya que hay una sustancia que inhibe ese proceso, el acoplamiento del RNA mensajero al ribosoma. Ya dice, la síntesis de glucógeno no es la síntesis de proteínas a nivel del ribosoma. Este proceso se llama traducción. 14 clave de dedo. Pregunta 15. Durante la replicación, el fragmento de ARN que se une a la cadena molde de ADN por puentes de hidrógeno para que la enzima ADN polimerasa reconozca dónde debe unirse para empezar a añadir nucleótidos. ¿Quién es? ¿Cómo se llama ese fragmento de ARN? Lo hemos indicado en una pregunta anterior. ¿Cómo se llama? Primer o cebador. A ver, vamos a recordar rápidamente. Tenemos acá una molécula de ADN. Una cadena que va de 5' a 3' y la otra cadena que va de 3' a 5'. Muy bien. Vienen por acá dos enzimas. La enzima topoisomerasa y la enzima helicasa. ¿Qué hace la topoisomerasa? Desenrolla. ¿Qué hace la helicasa? Rompe los enlaces puentes de hidrógeno. De tal manera que las cadenas ya están separadas. Ahí está. Una cadena que va de 5' a 3' y la otra cadena que va de 3' a 5'. Muy bien. Ahora, después cuando las cadenas ya están separadas, ¿quién viene? Viene la enzima RNA''. ¿Y qué hace la enzima RNA'? La enzima primasa pone, lo habíamos puesto de color celeste, unos segmentos de RNA. ¿Cómo se llaman esos segmentos de RNA? Se llaman primer o cebadores. ¿Para qué sirven los primer o cebadores? Para que venga, todo es un proceso enzimático, para que venga la enzima ADN polimerasa. ¿Y qué es lo que hace la enzima ADN polimerasa? Gracias a estos primer, llena ADN. Llena segmentos de ADN. A propósito, en la cadena retrasada, donde el ADN se va formando por segmentos, estos segmentos de ADN son los fragmentos de Okazaki. Se retiran los primer, se pone más ADN, de tal manera que queda de esta forma. A partir de un DNA, ¿qué se forma a partir de un DNA? Se forman dos moléculas de ADN. A partir de un ADN, ¿qué se forma a partir de un DNA? Se forman dos moléculas de DNA. Para lo cual hay una serie de enzimas. Este proceso se llama replicación. Nos dice, ¿cómo se llaman los fragmentos de RNA importantes, que se unen a las cadenas moldes para que venga la enzima ADN polimerasa? Esos fragmentos son los primer, los cebadores de RNA. Un gusto, chicos, haber compartido con ustedes las preguntas de la semana 3.